La modelo peruana abandonó la competencia de baile por motivos de salud, a pesar de su buen desempeño en el programa de Marcelo Tinelli, según confirmó el jurado Ángel Debrito. A través de su plataforma de redes sociales, Debrito anunció que la modelo peruana quedó fuera del programa por preinscripción médica. Días atrás, Tinelli había informado que a partir de ese momento ningún participante podría ausentarse de la competencia bajo riesgo de eliminación automática. El programa argentino Intrusos de América TV detalló que Milet Figueroa sufre una lesión cérvica complicada que demanda varios días de recuperación, aunque el médico de reality sugirió la posibilidad de un tratamiento para permitir su participación. En la próxima gala, la producción determinó que su ausencia era inevitable. El espacio también reveló que Gabriel, compañero del baile de Milet Figueroa, manifestó su desconcierto ante la falta de comunicación personal por parte de Milet para explicarle lo sucedido. A su vez, señalaron que durante la conversación con Marcelo Tinelli, este confirmó que Milet estaba bajo tratamiento. Aunque Milet Figueroa no se ha expresado directamente sobre el tema, ha compartido en sus historias de Instagram un mensaje de un fan que refleja la situación. Muchas veces suceden cosas en la vida que no planificamos y nos obligan a tomar decisiones que no deseamos. En este caso, tu lesión, la cual no es tu culpa. Asimismo, la modelo compartió en sus redes sociales una imagen de la radiografía que muestra el estado de su columna. En la publicación, agradeciendo al doctor que la viene tratando por estar atento a su recuperación con la mejor terapia, mejorando cada día, añadió en su mensaje.